Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca sencilla. Hoy os voy a explicar dos técnicas para poder pescar a una modalidad que en invierno especialmente está últimamente en auge. Es ni más ni menos que el egging. El egging es una modalidad de pesca muy sencilla y quiero explicar en qué consiste. El egging consiste fundamentalmente en la pesca de los cefalópodos, es decir, los pulpos, las sepias y los calamares. Como algunos sabéis, tengo otro vídeo por ahí que pone cefalópodos parte 1. Hoy, como os había prometido, voy a hacer la parte 2. Quiero explicaros dos montajes básicos para este tipo de pesca. El primer montaje es muy sencillo. Consta de la línea madre, es decir, la línea que viene desde el carrete por la caña. Yo en este caso he utilizado un hilo trenzado. Sé que mucha gente tiene... hay controversia en este aspecto, pero a mí me funciona muy bien. Más que nada porque en la zona donde vivo hay mucho pulpo y en caso de capturar uno, el poderlo sacar del agua con un hilo normal me es francamente difícil, porque la mayor parte de las veces se me rompe la línea. Con lo cual suelo usar un hilo, como os digo, trenzado, tanto para la sepia como para el pulpo. Bien, dicho esto, quería explicaros. El primer montaje consiste en lo siguiente. El primer montaje consiste en la línea madre, un esmerillón y el pajarito. Y luego iría un hilo, en este caso un 0,18, cogido a un plomito. ¿Para qué? Muy fácil. Para que una vez que el plomo toque el fondo, el pajarito va a flotar aproximadamente a dos palmos del fondo. De esta manera vamos a poder pescar en zonas portuarias o sitios donde sabemos que va a haber obstáculos y de esa manera, en caso de enganchar, lo único que vamos a perder es el plomo, que con poner otro lo vamos a solucionar. Es importante que una vez que os compréis el pajarito en la tienda, vayáis quitándole plomo de aquí con un alicate poco a poco para que la para que la posición del pajarito una vez esté introducido en el agua sea esta. Porque si quitáis demasiado el pajarito va a tender a subir de cola y se va a quedar así. Es una posición que bajo mi punto de vista es menos atractiva para la sepia y para los cefalópodos en general. Ahora vamos a ir con otro tipo de montaje. El segundo montaje es similar. Igual el carrete, la caña, el hilo y por último el pajarito. En este en este caso el pajarito hemos conservado el plomo, el plomo original. De tal manera que una vez que caiga al agua el pajarito va a tocar el fondo. Este tipo de técnica yo la utilizo principalmente en playas, donde como mucho haya poseidonia, que en caso de enganchar, cuando tire va a ser fácil desprenderlo del fondo. De esta manera, como os digo, se suele pescar en playa. Ahora vamos a pasar a cuál sería el movimiento fundamental y básico en el egging. Dejaríamos que el pajarito tocara el fondo. Para eso esperamos un poquito y seguidamente lo que vamos a hacer es pegar dos leves tres tirones. Uno y dos y lo dejaremos reposar otra vez. Así varias veces hasta que consigamos que el animal pues se lance al señuelo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.